Las cosas claras para La Paz Otro gran paso para seguir transformando el transporte en La Paz La Alcaldía licita 14 buses medianos y un bus prototipo de dos pisos De un paso nuevo y fundamental en la mejora de nuestro sistema de transporte municipal En un caso se trata de 14 buses con una capacidad aproximada de 40 pasajeros Y la segunda licitación es la adquisición de un bus prototipo urbano de doble piso Budo Andu Keisner, representante saliente del Banco Interamericano de Desarrollo Fue condecorado por soporte al municipio Tuví la suerte de trabajar con dos alcaldes Con el alcalde Juan del Granado y ahorita con Luis Revilla Y esta relación con, como le mencioné, ha sido siempre excelente Según el Observatorio La Paz, como vamos La mayor parte de los paseños cree que la inspección técnica vehicular Debería estar a cargo de los gobiernos municipales Las cosas claras para La Paz